Debido al fenómeno del niño, tuvieron que suspender clases este jueves 4.7 millones de estudiantes de todos los niveles educativos del Estado de México. Y con el propósito firme de salvaguardar la salud de las niñas, de los niños del sistema educativo estatal, el gobernador me ha instruido que el día de mañana el sistema educativo estatal suspende clases. Fue en conferencia de prensa donde se dio a conocer que en las próximas horas, las bajas temperaturas continuarán por todo el territorio estatal. La presencia de lluvias fuertes del orden de entre 25 a 50 milímetros que podrían darse en el curso de las próximas 24 horas. La presencia también o la posibilidad de tormentas eléctricas, de caída de granizo, de vientos fuertes, vientos arrachados del orden de 60 a 80 kilómetros por hora o incluso mayores. Asimismo, se informó sobre las afectaciones que se han registrado hasta el momento, como la caída de 216 árboles, 16 postes de luz y 69 espectaculares. También lamentablemente se registra un saldo hasta el momento de 5 personas lesionadas, una de ellas con lesiones graves, así como afectaciones al suministro de energía eléctrica y de telefonía. Mientras tanto, se mantienen en alerta 4 mil elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, en coordinación con policías municipales, protección civil y medio ambiente, por lo que se emitieron las siguientes recomendaciones. Evitar salir de sus domicilios a ver el caso muy necesario, evitar permanecer en las cercanías o proximidades de los árboles, anuncios espectaculares, estructuras elevadas y entendidos de electricidad o de telefonía. Enfirmar precauciones al conducir sus vehículos moderando la velocidad. Con imágenes de José Luis Rodríguez, informó para Nuestro Mundo, Karina López. Nuestro Mundo, Karina López